Ya llegó la primavera El sábado 20 de septiembre En el bañado 46, altura cristianía al 1200 Rafael Castillo Anticipando la primavera Elegimos la reina conjurada de lujo Hugo Enrique es el Zubay Y Gladys y Cardoso Chalita Premio para la reina 500 pesos O para la princesa 200 pesos Las actuaciones estelares de Hugo Enrique es el Zubay del Chamame Buenas noches, buenas noches Así se presenta la música Hugo Enrique es el Zubay del Chamame Sonando en vivo en esta noche Las palmas, las palmas, las palmas Vamos arriba René Sequeira, Miguel Buenahora Y los Diablos del Chamame Los Ángeles Guarachinos Los Guarachicos Leo Tabárez Los Pibes de la Guaracha Me quiero divertir Me quiero divertir Con este ritmo alegre Me quiero divertir Anima Franco Mancilla Buffete re económico Sábado 20 de septiembre En el bañado 46 Organiza e invita Germán Cáceres